La civilización es algo vulnerable, un capricho de las circunstancias. En cualquier momento, una mariposa bate las alas y el capricho se va atrás de él. Harran, una ciudad entera borrada del mapa. Los que se quedaron no tuvieron ninguna posibilidad. Las mejores mentes del mundo se unieron y encontraron una vacuna contra el virus Harran. Al final, la humanidad se había impuesto a la plaga. Pero la gente siempre quiere más. A pesar de haber prometido cerrar sus laboratorios, el SAI siguió estudiando en secreto el THV con fines militares. Y no pasó mucho tiempo antes de que una nueva variante del THV se infiltrara en el mundo. La caída sucedió mucho más rápido de lo que nadie podría haber predicho. Los pocos que sobrevivieron ahora viven en pequeños enclaves. El único modo que tienen los asentamientos humanos dispersos de comunicarse son individuos solitarios, lo bastante valientes o desesperados, para viajar por los peligrosos yermos. Se les llama peregrinos. En algún lugar del mapa, una ciudad sigue en pie. Una ciudad aislada del mundo exterior. Una ciudad con sus propias reglas. Ahora es el último bastión de la humanidad. Una oportunidad para que aprendamos de la historia. Y para que por una vez elijamos bien. Porque cada elección que hagas aquí cambiará el futuro de forma irreversible. Ahorizio, gracias por la compartida, hermano. Ahorizio, gracias por la compartida, hermano. Vamos, vamos, vamos. Una ciudadera. Es que no tengo otra cosa. Gracias, hombre. El camino del peregrino. Vale, chicos. Vale, pues nada. Oye, se ve muy bien, ¿eh? Ahí me recuerda mucho, no sé por qué, pero tiene los gráficos, son muy parecidos a los de... Al Valhalla, digo, Assassin's Creed. ¿Qué tipo de gráficos? R1 para asaltar. Wow, mirad el rollo, ¿eh? Vale. En el borde. Vale, gasta esta mina, bien. Perfecto. Perfecto, genial. Y arriba. Joder, tío. Sigues estando más fuerte que el vinagre. Vale, y estaríamos... Wow, hasta ahí. Vale, perfecto. Dice, qué miedo, qué horror, qué miedo, dice Mauricio. Todavía no hemos llegado. Demasiado, pero no te me pongas sentimental. Ven, que quiero enseñarte algo. ¿Esta quién es, tío? Spike. Esta salía en el 1. Vale. Objeto actualizado, el camino del peregrino. Vale, este es porque te amos bien. ¿Corre o no corre? Pues como tú. Ya, pero es que soy el puto amo. Ya, claro. En serio. Ojalá tuviera tanta energía como tú. ¿Hay pistas sobre Shein? Estamos en el caraballo, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Bienvenido. Se ve buena algo. Ya te digo yo. Esto es... Esto es... Isaac. Esto es Farfoot y Zombies. Este juego es muy bueno, ¿eh? Ni hablar. Mira por ahí. Si tenemos suerte, habrá flores de camomila. Vale. Gracias, Guillermo Ortiz, hermano. Vale. Escocivo actualizado. El camino del peregrino consigue miel. Vale. R3. Sentido de supervivencia. Estamos. Vale. Esto es para... Mirad. Aquí tenemos algo. A ver. ¿Esto qué es? Y... Eh... Buscar. Perfecto. Vale. Me tengo que hacer los mandos, ¿eh? Me siento raro. A ver. Aquí. Y esto en cooperativo es una verdadera pasada. Ya lo digo yo, ¿eh? Os lo digo yo. Os lo digo yo. Te has vuelto un amargado desde la última vez que lo has visto. ¿Sabes? A currar. Gracias, Christian Joel. Dice Jesús. Dice... Me quedo escuchándote de fondo, jefe. Hasta que me quede... Venga, tírales, Jesús. Oye, muchas gracias, tío. De verdad. Muchísima... La barbería de Welling. Hombre, coño. Claro. Coño, coño, coño. Ahora, ahora, tío. Ahora te he pillado la barbería de Welling. Viva Welling. Me cago en la más. Oscar. Gracias, tío. Viva Welling. Allí iba yo antes de descargar al mercadona que hay allí en Welling. Vale. Vamos a ver. Manzanilla. Vale. Vamos a seguir buscando. Vamos a empezar aquí. Esto. Vale. Perfecto. Bien. Recoge, recoge y a recoge. Esto me va a dar. Vale. Ya estaría. Vale. No podemos correr todavía. Arriba. ¿Te acuerdas de aquella herborista a la que escoltamos hasta su aldea? La que decía aquello de que... La su aldea le queda bien. Los que hacen parkour casi siempre llevan una. Es que esto lo sirve. No lo sirve. Combínalas y puede que sigas viviendo. Skyrim. El Dova King. Vale. Dice... Crea medicina para... Vale. Hostia. Esto es muy Horizon Zero Dawn, ¿eh? Mirad. Vale. Dice... Ha recibido tu primer diseño. Es una receta que te permite crear objetos consumibles y modificaciones de arma utilizando piezas de creación que encuentres durante su exploración. Imaginaos que yo llevo ayer viendo, desde ayer viendo a gente streameando el juego. Y digo, yo esto lo tengo que traer al canal. Digo, yo esto lo tengo que traer a mi gente porque sí. Y hoy lo compré. Digo, nada. Lo pillo y ya está. Buenas noches del curro. Y decir, Oscar Iván. Pues que tenga... Que lo tenga... Dice Oscar, tío. De verdad que te sea leve. Y gracias por pasarte por aquí. Te llama González como yo. Te apellidas González como yo. Ponte en modo serio, brujo. Solo está allá mismo. Nos tenemos que dar de hostia con los zombies. Ya lo veréis. Vamos... Vale, pues entonces... Es una cesta que debería tener... Que son dos piezas de creación. Continuar. Ah, vale. Dice aquí es donde almacenas todas las piezas de creación. Dice Horizon, pero con zombie. Puro horror madre. Porque ya me cuentan que el juego es bastante... Bueno, a veces es acción. Hombre, de edad. Que crea tensión, ¿vale? Pero... Pero... Miedo, miedo, terror... No sé yo. No sé yo. Dice aquí es donde almacenas todas las piezas de creación. Que has recogido la descripción de cada pieza de creación. Podrás ver cómo se usa. Dónde puedes encontrarla. De todas formas, Eric, lo veremos. A ver el miedo que podemos pasar. Si paso miedo, lo vais a pasar muy bien. Continuar. Dice ahora pon el cursor sobre el diseño de la medicina. Aquí. Ahora fabricamos. Vale, primero nunca se olvida. Bien, entonces. Entiendo que esto... Esto. Miel. Crear. Matanilla. Y esto... Vale, todos. Accesorios. Consumibles. Vale, como tenemos cero de todo, no podemos crear... Miel. La sustancia alimenticia fabricada por las abejas con potentes propiedades de desinfectante y regeneradoras. Fabricado en medicina potenciadores, fuentes primarias, azoteas con jardín. Vale, perfecto. Venga. Vale. Y es que ya casi estamos. Vale, perfecto. Spike. ¿Qué hacemos? Venga. Vale, ahora imagino... Vale, esto es para... Vale, bien. Entiendo. Entiendo. ¿Puedo correr? José Rivera, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¿Y qué pasa, Spike? Ya está. Venga. Pero, ¿por qué? Vale, te vuelve... Vale, perfecto. Te vuelve rápido. Fred, Gallegos o Rodríguez. ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo estás? No puedo... No puedo... Vaya. Alguien se ha montado una buena choza. Vale. Guay. ¿Y esto? Pues a ver. Vamos a ver si aquí hay algo. Está cerrada. Está cerrada. Me lo imaginaba. Vale. Mirad que ahí tenemos... Ahí tenemos el tema, ¿vale? Vale. Vale. Sigue... Aquí está la casa. Vale. Podemos... Yo, ¿por qué no puedo correr, tío? Dejadme que corra, tío. No me jodáis. Ah, vale. Ahí está bien. A ver. Lo tenemos. Vale. Fijaros que me vuelo de tirón. Esto es muy útil eso. Es muy útil. Vale. Aquí tenemos movidas. Vamos. Recursos. Perfecto. Eh... Algo más. Hay un montón de cosas por aquí. Una fiesta. Una fiesta. Pero para entonces el SAI había perdido el control del virus. Hace ya mucho. Podéis comprobar que es la voz del Capitán América. Eh... El doblaje... O sea, la voz que lo hace aquí en España. Vale. Abre. Está cerrado. Este juego de noche da mucho cague. Porque de noche los bichos salen fuera y son... Los zombies son chungos, ¿eh? O sea que da cague. Os lo digo ya, ¿eh? Vale. Esto es... Macía. Vale. Aquí. Vamos a... Nada. Dice el 2023... ¿El 2023 será este juego? ¿Predice algo? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Predice no, no. A ver, esto... Bueno, básicamente... Ahora os contarán una historia. Ahora, ahora creo que hay una introducción y os van a... James Matt and Ross, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es decir, ahora... Ahora cuando haya la introducción os explican qué es lo que ha pasado, ¿vale? Y yo os recomiendo que la veáis porque os va a meter en el juego de un tirón. No es necesario jugar primero para jugar a este, ¿ok? Con esa explicación que os dan, os explican todo lo que tenéis que saber de la historia de... ¿Vale? De este virus, por así decirlo. Tiene gatillo... Los gatillos adaptativos funcionan, chaval. Hostia, qué guapo. ¿Veis? Mira, ahí se pone duro. Si yo aprieto... Mira. Ahí... Esto está libre, ¿veis? 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 Esto está blando. Y aquí se pone duro. Es una pasada, chaval. Vale, bueno, vamos al lío. Vale, ¿algo más? Y... Investigar. A ver lo que pone. ¿Eh? Por aquí no podemos tirar, venga. Vamos. Vamos. Abrir. No se diga más. A comprarlo se ha dicho. Está muy chulo, ¿eh? Eric, está muy chulo. De todas formas... Échalo un vistazo. ¿Esto qué es? ¿Qué ha pasado? Aiden se llama, ¿vale? Spike. Sí, hay ratas. Creo que es hora de que nos despidamos. ¿Por qué? Me estás empezando a preguntar. Y ya se me empieza a preguntar. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Un abrazo. Vale, vamos. Eh, un momento. Pero yo necesito saber si aquí hay... Aquí, coño. Claro. ¿Esto qué es? Recógelo, resina. Joder, tío. Cuidadito. Te vas de ahí sin... Aquí no hay nada. Eh, ¿cómo que no? Arroz, chaval. Vale. Esto nada. Nada más, ¿no? Está todo limpio. Perfecto. Vámonos. Un segundo. Aquí hay movidas. Fijaros. Mirad, 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 mirad. Vale. Recogemos esto. Abrimos. ¿Qué hay aquí? Nada por aquí. Nada por aquí. Vale. Y algo más. La puerta y poco más. Ya está. Ya podemos seguir. Ah, vale. Un momentito porque aquí tenemos movidas de estas. A ver. Eh, vale. Estos son... Eh, hay que hacerse a las mecánicas, chicos. Que si no... El sentido de supervivencia sería este. Aquí. Y este. Vamos a investigar todo. Y a esto lo llamaban arte. Lo miraremos. Pero yo ya este mes me he cascado el presupuesto. He comprado este y el Horizon Zero Dawn. Y un soporte para el foco para que me veáis mejor. O sea, que yo este mes ya. Este mes ya. O sea, Eric es el que tiene que sacar los demonios. Así que un ejercito o ese es otro. Lo miraremos a ver. Registra la casa. Bueno, chicos, vamos al lío. Venga, vamos a continuar que tenemos muy poco tiempo. Hacemos la introducción y ya está. Esto que es investigar. ¿A quién le has hecho, Voodoo? Me suena de algo. Voodoo. Me suena de algo. A ver. Vamos a ver. ¿Esto qué es? Investigar. Botellaca de vinaco. Me pregunto qué tal estaba el vino. Pues estaba malo. Como están los vinos. Horrible. Vamos a gastar. Esto estaba malo. A ver. ¿Qué más tenemos sobre aquí? Aquí. Me recuerda también a Resident Evil 7, tío. El tipo de gráfico va por ahí. El Resident Evil 7 me recuerda a un huevo, tío. Pero un montón. Y el Valhalla. Y el Valhalla. Vale, chicos. Algo más. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale. Estamos. Estamos. Tenemos mochilas. Bien. Rapos y latas. Genial. Recursos. Recursos. ¿Quirocillo? O venga. Tabaquito. Está. Mira el setup. Ojo, eh. Vale. La cama. El ventilation. Una habitación bastante grande, eh. Ojo, eh. Más quisiera yo haber tenido este puto habitación cuando era chico. Vale. Esto. Uf. Nada. Y aquí. ¿Qué tenemos? Nada. Vale. Algo más. Esa puerta. Que es lo que nos indica. Aquí tenemos algo más. No. Hemos entrado por aquí. Vale. Corremos. Vale. Tenemos aquí esta movida. Recogemos. Chatarra. Perfecto. Algo más. Y aquí. Buscar. Buscar. Vale. Dinero. Pastuki. Y esto tenemos aquí. ¿Qué tenemos aquí? Un segundo. Aquí abajo. ¿Vale? Había algo ahí. Seguro. Vaya. Área de sigilo. Vale. Hostia. Vale. Perfecto. Genial. Vale. Esto es para soltar. Venga. Abrir. Hostia, chaval. Combate en leyendas sobrenaturales japonesas. Un motipolis donde la producción japonesa se apareció. Naruto cuando invoca los típicos gestos japoneses. Ahora solo falta que cosas como Naruto. Le echaré un vistazo a ver si me gusta. A ver si me acuerdo y veo... Desgarrador. A ver si es un juego para mí, claro. Nada como una fiesta para celebrar el fin del mundo. Te cagas, chaval. Han muerto bajo sus propias condiciones. Esperemos tener la misma suerte. Hayden, yo voy a mirar arriba. Tú échale un ojo al jardín. ¿Vale? Vale. Claro, hay que mirar a ver cómo... Cómo tal. Y la cosa está que... Bueno, yo de pasta ando justo. Vale. Entonces tengo que elegir muy bien. Este lo he mirado antes de comprarlo. Y he visto que es bueno. Digo, este sí me lo llevo yo. Este lo llevo yo para mi gente. Por supuesto. Sí, sí. Vaya. Aquí hay que traer el top, tío. El top. No podemos... Si yo me dedicara a streamear solamente, sí podríamos probar juego y podíamos... ¿Sabes? Sabéis, ¿no? Lo que te digo. Pero con el poco tiempo que tengo, tengo que ir a lo mejor. No hay más. No hay más. ¿Esto qué es? El Killair, ¿qué pasa, hermano? Mirad, eh. Fotos de la gente que había aquí. Que eso imagino yo que serán gente del equipo. Estos seguro que son gente que ha hecho el poder. Mi querida Mary. Siento haber salido corriendo. Dicen que una vez te conviertes, no hay marcha atrás. Pero yo no me lo creo. Sé que todavía estás ahí. Eso cambia mucho las cosas, Eric. Debajo de todo ese dolor y de la enfermedad. Volveré y me uniré a ti. Se acabó lo de oír. Uh, David Whithin. Uh, eso... Eso cambia mucho las cosas, eh. Hay trailer o algo de eso en YouTube. ¿Por qué no lo compartes en la página del Brujo? Es de YouTube. Si hay algo, lo compartes en la página. Le das a compartir. Y... Y te tiene que salir mi página seguro. Creo que lo puede hacer. Y si no, me lo publica en mi perfil. Del José Brujo. Que quiero, quiero, vamos. Yo me interesa de Evil Whithin. Hola, mira que es esta, chaval. Mira que es esta para leer el chat. ¿Lo veis? Esa pantalla así es para leer el chat. Ese monitor así. Hostia, qué detalles, chaval. Mira que es muy buen equipo, eh. Vale, esto hay que subir por aquí arriba. Vale, esto... A ver. Mirad, chaval. Mirad este, este. Aquí se han pegado un desfase. Se han pegado un festival. Este se han muerto con los cascos puestos y todo. Se han pegado un festival de no te pares, no te menees. No, a ver. Bueno, tío, se han muerto, por lo menos han muerto... Arriba. Vale, a la nube de estamina que te quita, ¿vale? Aquí arriba, bien, perfecto. Esto... Bien. No sé si habrá algo por aquí. A ver. Y por aquí no podemos... Bueno, abajo tenemos... A ver, a ver, a ver. Investigar. Vale, eso es una foto de... Son ellos dos, supongo, ¿no? Sí, supongo que sí. Chaval. Al menos estaban juntos. Un poco tranquilo el ambiente, dice. Con la buena Bethesda. Joder. Pues... Por todos los datos que estás dando... A punta manera. Pues habrá que echarle un vistazo. Claro que sí. Yo este año... Este año... Los juegos que tengo pendientes... Esos God of War. El Horizon Zero Dawn. Lo Bethno. Creo que sale el... Este... El... El... Lo Bethno y tal. Son juegos que sí tengo pendientes. ¿Qué necesitas? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, bro? Arriba. ¿No puedo subir? A ver. Y... Bueno, y bueno. Y lo que vaya saliendo. Que no sepa. Como lo que tú estás diciendo. Si lo que el que tú estás diciendo... Dice. Pero Bethesda no es de Xbox. Sí, bueno. Pero... No quiere decir... Xbox tendrá exclusivos, pero... Habrá cosas que saquen... No sé. Supongo. Y además desde ahora. Ese juego viene de antes. Siéntate, colega. ¿Qué juego es ese mi hermano? Dice. Se llama Dying Light. Dying Light 2. De zombies. Oh sí, mamá. Leonardo, gracias hermano. Pero a ti te hará mejor servicio. El bate este... Para meter leches. Cervezón caliente. Venga, muy bien. Y me preguntaron por qué solo se excluyó... No tengo ni... Es que no tengo ni idea. No sé qué... Te ha ido el gas. Vaya, el niño tiene el paladar fino. No tengo ni idea. Que te lo bebas. No lo sé. No lo sé, querido. ¿Quién diría que el fin del mundo sería tan tranquilo? Bueno, hasta que cae la noche. Piense ver el juego se ve muy bien. Pues también es verdad. Se ve muy bien. Ojalá Crane hubiera podido ver esto. ¿Quién? Da igual. No tengo ni idea, Erick. Yo estoy muy off, tío. De muchas cosas. ¿No me ve que estoy todo el día trabajando? Sí, sí, sí. Hay que esperar. Hay que esperar. Y se ha arrastrado el tipo ese. ¿De qué tipo hablas? ¿Qué tipo? No te hagas el tonto. Te convertiste en peregrino para encontrar al mamón de Walsh. Sé de alguien que le conoce. Bueno, sí. Supongo que será. Vale. Extraño el protagonista del 1 dice... Algo me dice que vamos a cogerle mucho cariño a este también. ¿Qué? ¿Y me lo dices ahora? ¿No imaginabas que estábamos de celebración cuando te serví una cerveza? El tipo está en Viledor. Dice saber cosas sobre Walsh. Viledor. Entonces estoy cerca, ¿eh? Bueno, tengo que pedirte un favor. ¿Te importa llevar esto a Gary? Te pilla de paso. Martín, ¿qué tal? Ya mismo está aquí de Horizon. Gracias, Martín, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, bro? Nos tienen miedo. Todo el mundo hace lo que puede por sobrevivir. Está muy guapo este, ¿eh? Está chulo, ¿eh? Es posible. Pero cuando necesitan... El 18 lo petamos, chicos. A través de una horda de infectados no tienen reparo en llamar a nuestra puerta. Está bien, pero me debes una. Si solo fuera una. Sí, 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 lo vi, sí, lo vi. Impresionante. ¿Qué pasa con el tipo ese? Increíble, Martín. Lo vi, lo vi. Impresionante. Lo siento en largo, tengo. ¿Ves la antena en la colina? Eso te ayudará a ponerte en contacto con él. Vale, es que hay la antena de allí, ¿la veis? Esa que está allí. Escuchándote al amanecer en la frecuencia 140-200 megahercios. Espera noticias tuyas. 140-200 megahercios. Venga, eh. Lo vamos a apuntar, ¿vale? Venga. Sacamos el papelillo, ¿vale? 140. 200. 200. 140-200 megahercios. Esto. 140-200 megahercios. Dice, espera noticias tuyas. ¿Sabes qué es lo que quiere a cambio? Iré directamente a la ciudad. Venga, vamos allá. Iré directamente a la ciudad y ya está. No es tan sencillo. Se suponía que Viledor era una de esas zonas. Ciudades amuralladas para mantener alejada la plaga. El plan se torció, pero la ciudad se las apañó para sobrevivir. Pero este tipo sabe cómo entrar. Ponte en contacto con él. Te lo contará todo, vale. Vamos a buscarlo. ¿Sabes qué es lo que pasó? ¿Sabes qué es lo que quiere a cambio? Ah, ese no lo he visto. Ese no lo he visto. No lo he visto. Vi el otro. No lo he visto ese, Martín. Pásalo otra vez. Compártelo otra vez. Jane es un poco así, como impulsiva, pero siempre se anda metiendo en problemas. Pero si vieras qué pedazo de... Eric Nitz, hermano, gracias. Había demasiado pronto para esta conversación. Hablaba de sus ojos. Si vieras esos ojos tan bellos, grandes, del color del acero. Nunca había escuchado a nadie ponerse así por unos ojos grises. Porque no tienes ni idea de cómo funciona el mundo, ni las mujeres. Me da que tienes razón. Te lo estoy diciendo. Encontraré a Jane por fin. Construiremos una... No se agradece un juego en castellano, tío. ¿Cómo se agradece? Como un tonto. Un brindis por eso. ¿Cómo se puto agradece un juego en... 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 En hablar castellano, tío. ¿Y qué pasa con el tal... Te va a quedar con la cabeza? Mándamelo. Lo veo mañana. Esta noche... Bueno, esta noche, mientras me lavo los dientes. Pues mañana... Mañana le doy volumen. Algún día. Y lo escucho fuerte. Me tengo que... Vale, Spike, hermano. Eres un crack. ¿En otros dos años? Puede ser. Spike es un crack, tío. Espero que encuentres a Exital Waltz. O a quien sea que busques. Y recuerda... Pues decía la prensa que estaba lleno de buf. Recuerde 140-200 MHz al amanecer. Te estará esperando. 140.200, vale. Y mirad, no me estoy en ninguno todavía. Vamos a ver más... Vale. Vale. Bueno, pues bate muy riento. El cambio... Vale. Tenemos bate, tíos. Tenemos bate, tíos. Toqueteamos un poco. Ajá. Sí. Lo que no sé es cómo corro, tío. Vale. Cuidado con saltar. No. No puedo... No puedo correr, ¿o qué? Vale. Vale. Vale, perfecto. Dice los de Metro también están buen ardos. Dice... Pues fíjate tú que no me ha llamado a mí mucho nunca la saga Metro, tío. Vale. Es imposible. Por aquí... ¿Me puedo tirar por ahí? No. No creo. No. No creo yo, ¿no? Uf... Cuidadito, chaval. Un segundo que me pierdo. ¿No hay mapa? No. A ver. Vale. Allí. Vale. Tenemos que... Sí. Vale. Hay que bajar, tíos. Hay que bajar y ya está. Pero... ¿Me tiro? ¿En serio? Ah, sí. Sí, sí. Había que... Para bucear para volver a la superficie R1. Perfecto. No podemos correr todavía, ¿eh? Tengo un sueño que me muero, tío. Vale. Ah, vale. Chicos, empezamos al lío. Toma. Ven aquí, payaso. Saca, payaso. Eres tonto. Que eres... Que eres tonto que estoy diciendo, desgraciado. Te la vas a levantar. Busca. Cuidadito. ¿Qué haces? ¿Qué haces, desgraciado? Eres tonto. Métele, métele. Que le meta, hombre. No éste lea ahí, hombre. Joder, puta. Me cago en tu nación. Se coge manzanilla ahí. A ver. Uf, aquí hay un mogollón de movidas, tío. Alcohol. ¿Qué pasa? Eh, 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 eh. Señora. Vaya usted a su puta casa, señora. Que te meto. Vale. Aquí, aquí hay algo. Abre, abre. Abre, coño. Joder. Catarra. ¿Asustan esos gritos? A mí no me asusta nada. Yo soy el brujo. No tengo miedo ninguno. Recoge, recoge. Venga. Vamos a poner a todo esto marcando el paso. Me cago en la puta que los parió. Venga, vamos. Vamos por la ventana. No quiero salir. Aquí. Abre ahí. Abre. Hostia ya, coño. Recoge, claro que sí. Recoge. Eh, vale. Muy bien. ¿Qué? ¿Tenemos para abrir aquí? No tenemos. Ya está, ¿no? Esa es la mierda que hay, ¿no? Ahí. ¿Qué más tenemos? Eh. Ah, miel. Vale. Eh, ¿qué más? Dietz-san, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo te va? Se parte ahí. Hombre, te hay que darle alegría al streaming. Coño. Súbete. Que te suba, joder. Venga, a ver. Vale, vale. Nos volvemos rápido hasta que no me haga con los botones. Vamos a estar un poco torpes, pero bueno. Eh, eh, eh. Aquí tenemos miel, chaval. Ok, claro que sí. A ver, ¿hay algún cabrón más que al que le tenga que partir la cara? Venga, vamos. Arriba. Arriba. Aiden. No puedes subir por aquí. A ver, esto. ¿No puedes? Esto cuando mejoremos al personaje vais a flipar. Lo que hace el tío. El tío. Vale, no creo que haya nada más por aquí. Aquí ya. Lanzanilla. Recoge. Oh, sí, mami. Dice cangrena. Recoger y cambiar. Hombre, claro que sí. Vale. Y esto recogelo. Tú recogelo. Al loro con el tema, eh. Mira cómo barbea es. Mira. Qué bueno, brujo. Me tengo que ir porque estoy cansado y quiero dormir. Venga, Mauricio, hermano. Gracias por pasarte. Yo voy a cerrar ya mismo. Hacemos la introducción y me voy a dormir. Es que mañana tengo que levantarme temprano. Mañana me quedan dos o trece horas de trabajo. Mañana quiero ponerme otra vez a este directo, eh. A ver si puedo. Vale, chicos. Venga. Cositas, cositas. Más cositas. Vale. Esto arriba. Bien. Recoge. Vale, perfecto. Muy bien. Peligón. ¿Qué más cositas tenemos aquí? ¿Algo más? ¿Algo más? Bien. Bien. Dash. ¿Qué? ¿Qué? Ven aquí. Ven aquí, pelón. Que te calles, gilipollas. Que te calles. Que te calles. Que te calles. Calladito. Silencio en las alas. Tenemos un Dash, tío. Dash que no va a caer. Maravilloso. ¿Esto qué es? ¿Cómo andamos de vida? Ahora sí. Vale. Vale. Esto tenemos aquí un mogollón de movidas. Arriba, arriba. Te cuidas. Sí, igualmente, hermano. Dice, erige un clip. Hombre, claro que sí. Sacadme lo que pilláis, hombre. Venga, Mauricio, hermano. Buen descanso. Cuídate mucho. Mañana nos vemos. ¿Puedes subir? Podemos subir aquí. Perfecto. ¿Y esto? ¿Hay manera? No. Vale, tenemos un autobús, chaval. Madre mía. Julega, tío. ¿Podemos entrar por aquí? Claro. Efectivamente, claro que sí. Como no podía ser de otra manera. Esto en el parkour, si somos rápido, amigo mío. Vale, esto pasa que yo... Claro, esto lo que pasa. Sube, sube. Sube. Vale, cuidado, cuidado. Es que... Cuidado con esto porque... Es que, claro... Vale. Es que la primera persona tiene esta historia que no vemos... Vale, ahí. Bien. Vamos a hacerlo de manera que... ¿Podemos arriba? No. Aquí. Vale. Maravilloso. Estamos arriba. Joder, chaval. ¿Cómo puedo correr, tío? Cuidado, no te vayas a caer, tío. Dice, es que me dio risa, casi me ahogo. Dice, hombre, son los que intento que os ríais, tío. A ver, los guapos de interactuar con los zombies es eso, que te pone a decirle tontería y... Te partes el puto culo, claro que sí. Yo hago aquí el... Yo hago aquí el... Hago el payaso para ustedes. No os preocupéis. A mí me gusta. Hago el loco... Y nos partimos el culo. Escalera. Genitsu, ¿qué pasa, bro? ¿Cómo estás? Vale, aquí me falla algo, ¿eh? Vale. Vale, listo. Arriba y arriba. Sube. Bien. Mirad. No te acerques mucho a los modelos y se despertarán. Dice, ya quiero que salga otro a ver si de cuenta se pide un buen cuento. Gracias, Simiko, toga. Es que aquí hay un montón. Como me lié aquí están aletargado, ¿veis? Vamos a hacerlo muy despacito. Esta gente no... Los voy a dejar vivir. Vamos a dejarlos vivos para que cuenten la amenaza que hay en el mundo de ellas. Como caiga y abajo las hemos liado, señores. Hostia, chaval. Hostia, 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 chaval. Hostia lo que hay ahí. Qué barbaridad. Luis Gerardo Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Madre mía lo que hay ahí. Uf. Mamma mía. Hostia, tío. Eh... Estos se van a... Mirad, chavales. Me acojona la movida esta, ¿vale? Ácido. Ahí puedo... Ahí no llego, ¿no? Saludos. Saludos, Luis. Gracias por la donación, hermano. Hombre, muy agradecido, tío. Muchas gracias. Anacano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mierda. Arriba, arriba, arriba. Sube, sube. Uh, no me han escuchado. Gracias, Mau, negrete. Uf. Cuidadín. Hostia, chaval. ¿Cómo coño? Uf. Mamma mía. ¿Cómo bajo por ahí, tío? Esto es un trailer, ¿eh? Uf. Vale, bien, bien. Genial. Vale. Parece ser que hemos conseguido... Vale. Esto. Madre mía. Aquí hay algo, ¿eh? Recoger. Ojo. Cuidado, chaval. Dice, pulsa el dedo para lanzar el tanque de gas. Mantén pulsado para prender en llamas, chaval. Marín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O sea... Eh... Hostia, tío. O sea que si yo... Jajaja. Pero no me mola esto. ¿Puedo soltarlo? Señor Luis Gerardo Pérez, muchísimas gracias por esos pedazos de estrellas. Ese peso de donación, hermano. Muy agradecido. Vale, no se han percatado. Bueno, mirad cómo están todos, ¿eh? Ojo, ¿eh? Muchas gracias, hermano. Gracias por esas estrellas, bro. Puño. Puño, hermano. Mirad el plan, ¿eh? Cristian París Salas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? No grito mucho porque es muy tarde aquí, ¿vale? En mi tierra. Vale. Esto podemos bajar por aquí. Esto por aquí no podemos ir. No tenemos... Quieto. Vale. Bueno, ¿y qué hago, tío? No tengo... Luis Gerardo, hermano, muchas gracias por esa estrella, bro. Muchísimas gracias. Gracias, bro, por esa estrella puño, tío. Gracias por la donación. Ruca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuántos somos? Bueno, nueve. La verdad es que bien. Vale, ¿y ahora qué hago? ¿Pero me estás diciendo que tengo que ir dónde? ¿Ahí arriba? Ajá. Vale, perfecto. Entonces, vamos para arriba. Vale. Ya no nos percataremos... Aquí, esto... Ah, mirad. Vale. Hostia, me está gustando un huevo el juego, ¿eh? Hostia, hostia, me está dando un rollo más chulo. Vale, vale. Mientras está agarrado un borde para subirlo. Perfecto. Ya me he percatado. Aquí. Hostia, hostia. Tiene muy buena pinta, tío. Ah, vale. Me está diciendo esto. Aquí. Ahí. Maravilloso. Eso es. Es muy... Me recuerda mucho a este Resident Evil 7. Hola, brujo. ¿Jugaste Daylight 1? Lo estuve... No lo jugué entero. Lo probé. Lo probé, Cristian. Con Nito. Y lo probamos. En YouTube hay... En YouTube... En YouTube creo que hay un par de vídeos, sí. Sí, pero no lo llegué a jugar. Pero bueno... Seguramente, como lo tengo, lo jugaremos. Lo tengo en... Lo tengo aquí en... Mirad, lo tengo aquí. Fijaros, mirad. Aquí lo tengo. En... Juegos... Juegos... Aquí en biblioteca... Sí. En biblioteca de juegos... En mi colección. Y aquí lo tenéis. Pues, Juan Carlos Muñoz, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, tío? Aquí tenéis los Batman. ¿Tienes? Y el Daylight 1 debe de estar... Mira, este también lo quiero jugar, Esquadrón. Gracias, Sumi. Gracias por ese like. Mirad, está... Mira, ¿de dónde coño? A ver si lo encuentro. Porque tengo un montón y... Tom Riders tal... ¿Dónde está el Daylight 1, tío? Que estaba aquí, tío. Aquí estamos. Ahí está. Daylight. Daylight. Sí que lo tengo, sí. Vale. ¿Y se la brujo, bro? ¿Cómo están? Bien, bien, Juan Carlos. Estamos todos genial, gracias a Dios. Aquí estamos jugando... Dándole a juego de zombi hoy. Bien. Más cositas por aquí. Vale. Tenemos que seguir aquí. El marcador nos indica por aquí. Vale. No hay recursos todavía. Esto... Hay que subir, ¿no? Bueno, pero... Ah, comprendo. Vale, vale. Comprendo, comprendo. Entiendo lo que... Arriba, ¿puedes subir? Perfecto, genial. Vamos a hacer parkour, chicos. Bien. Vale, estamos... Esto será... Me imagino que será... Claro, yo imagino que esto será un poco de... Tutorial, supongo. No tenemos nada. Vale, imagino que esto... Gracias, la Dolly. Muy bien. Juan Carlos, gracias por la compartida. Bueno, chicos, pues nada. Continuamos. ¿Qué hace, hombre? ¿Qué hace, payaso? Ah, una patadita. A ver... L1, ¿cómo era? Vale, pues no... De momento, lo de la patada no queda muy claro. Ahora lo haremos... Arriba. ¿No puedo? Conan Martínez, ¿qué pasa, hombre? ¿Cómo estás? Poder que hoy esto, hermano. Le hablado de la roza, ¿qué tal cómo estás? Salta a la... Vale, aquí. Para agarrarte una cuerda. Ah... Y tengo que cruzar todo. Yo en el cristiano, ¿qué pasa, hombre? ¿Cómo estás? Pues mira, aumento de nivel. Quieto, 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 quieto. Dice, hola, ¿cómo estás, brujo? Bien, aquí estamos. Se acerca la noche dice Barry. Sí, sí, es verdad. Bien, bien, estamos bien. Estamos cansados del trabajo, pero bueno, hoy era un día muy especial y teníamos que hacer directos. Y tenía ganas de estar aquí, pero no he podido estos días por el trabajo. Y se ha aumentado la estación de parkour y has ganado tu primer punto de habilidad. Ahora puedes desbloquear tu primera habilidad de parkour. ¡Guau, chaval! ¿Qué te pareces? Dice, el salto de altura te permite alcanzar salientes más elevados si mantienes pulsado de R1 mientras salta el pongo el cursor sobre el icono de la habilidad para leer su descripción y comprobar requisitos necesarios. Vale, entonces yo pongo esto aquí y me dice, hostia, mirad qué chulo, ¿eh? ¿Han te pulsado? ¡Guau! ¡Cómo mola, tío! Oye, qué guapo, tío. Inmunidad, nivel, nivel. Vale, perfecto. Y evidentemente, claro, esto es aquí. Ya casi estoy. Mirad, qué guapo. Se acerca la noche, chavales. Sí, es correcto. Mirad. Vale, aquí tenemos algo que tengamos que... Lo de la patada es lo que no me ha quedado claro, tío. Vale. Ya es de noche. Es hora de buscar un escondite donde pasar la noche. Mierda. No es que vaya a encontrar nada mejor. Un segundo. Esto. Coge. Vale, imagino esto... Claro, tendremos que buscarlo aquí. Ahí está. Vale, yo calculo. Si no me equivoco... Mira, por ahí podemos, ¿eh? Por ahí. Ahí. Sí. En teoría se debería de poder... Yo imaginaba que era la tubería. Estaba claro, vale. Estaba claro, claro, que lo miente. La estación de transmisión debería estar por aquí. Camilo Araya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Catarra, perfecto. ¿Esto qué es? Vale, esto es una puerta. Vale, maravilloso. A ver. Esto. ¿Tenemos algo más? Esto, esto. Oh. Oh. Vale. Ya la cogemos, pero por si acaso la podemos vender. Todas las mierdas esas se venden y ya está. Vale, ya por el parkour ya me voy haciendo... Habrá que... Nunca has corrido. Bueno. Todavía no hemos llegado a ese punto, pero sí, sí. De momento estamos en una especie de tutorial. Entonces no... No creo yo que no lo pongan todavía. Ah, mirad. Hostia, esto es sangre, tío. Guau. Y la fresina, perfecto. ¿Algo más? ¿Qué hay? Nada. Y esto hay que investigar. Investigar. Alguien la ha movido. No hace mucho. Y no hace mucho. Vale. La han movido. De acuerdo. Vamos a probar. ¿Eh? Ah, vale. Hostia. Vaya. Aquí está. La estación de retransmisión. Mirad. Tengo que encender el generador. Bueno. Abrir. ¿Qué tenemos? Nada. ¿Eh? ¿Y esto qué es? Vale. Maravilloso. Eh... Para las rotas. Recoger, recoger. Menos 13. No lo puede ser. Bien. Hay que arreglar en la movida. Así que ven. Continuamos. Eh... No me dice. Abrir. Algo. Algo. Aquí va a salir algo, tío. Ya lo sabía. ¿Qué coño es eso, hermano? Vamos. Vamos, tío. Alí. No. No. Hostia, chaval. Aquí viene la movida. ¿Qué coño es eso, hermano? Uy, que marrón, ¿no? A ver. Aspecto básico del combate. Si algún enemigo que está que es poderoso, causan el daño masivo y pueden derribarte. Cuando un enemigo esté a punto de utilizar el poderoso ataque, la barra solo empezará a parpadear en color rojo. Esquiva para evitar impacto. Para evitar pulso a uno mientras te mueves hacia atrás o hacia un lado. Continuar. Te metes en la boca, hijo de puta. Vale, un momento. Ven aquí, campeón. Que te voy a poner fin. Bueno, pues no mete patada como era la patada. Gracias, Carlos. ¿Qué ha pasado aquí? Un jefe de Tudreal. Saludos. Dice, aquí estamos. Hostia, lo de la patada es lo que nos ha quedado. Voy a mirar un momento. A ver. Un segundo. Habilidades. Inventario. Consejos. Aquí. Movimiento. Tarser. Distancia. Esquiva. Patada. Ah, bien. L1. Ah, claro. He estado. Ah. Te piso la cabeza. Échale. Te piso la cabeza, hombre. Presiona lo de los anólogos. A ver. Ya, ya, ya. Eso se mira, eh. Se mira. Ahí tenemos una chuletilla. Vale. Bien. Me toca hacer... Los mandos no sé yo. A ver. No me encuentro cómodo todavía. Mirad esto. Sí. Vale. Oh. Quieto, quieto, quieto. A ver. Inventario. Inventario. Mirad el plan que tenemos. Esto qué coño es. A ver. ¿Qué es la que tenemos? Tenemos esta. La gangrena que fijaros que se gasta, eh. El arma, eh. Esto. Un nivel 2. Contundente. Bate de muy bien. Un nivel 2, un 3 y un 4. No, no, no. No entiendo. No, no, no. No, no, no. Esta tiene 13. Esta tiene 18. Vale. Y la durabilidad. Y mirad, eh. Dura 40. Dura 40. Dura 100. Mirad que es un daño 18. Esta es buenísima, tío. Modificar. No me lo puedo creer. Ah, mira. No tengo todavía rollos. Hostia, qué chulo, ¿no? Vale. 18. Esta es muy buena, chaval. Además, esta le caben como una especie de hueco, ¿veis? Hostia, qué chulo. La renula. Vale, vale. Y esto se puede modificar. A ver. Vale, no tengo. Vale. Entonces, seleccionamos esta. Eh, cambiar. Eso es. Ya estaría, ¿no? La tengo. Eh, la tengo. La tengo activada. Seleccionar. Eh, cambiar. A ver un segundo. Ah, que tengo dos putas armas, tío. Eh. Soltar. Vale, tengo cuatro. ¿Qué es esto? Mochila. Bueno. Vale. ¿Qué pasa con esto? Seleccionar. ¿Esto qué es? Pero azalete de peregrino, quitar, soltar. No, por favor. ¿Esto qué es? Bueno. En principio, bien. Vale. ¿Esto lo puedo volver a recuperar? Sí, me deja de cogerlo, tío. Bueno, vale. Me la quedo y luego la vendere o lo que sea. Vale. Perfecto. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Esto qué es? ¿Qué taza? Pues venga. Vale. Ya tenemos aquí temas. Muy bien. Eh. Vale. Mirad. Mucho sonido. Mucho ruido, eh. A ver. ¿Puedo cerrarla? ¿Puedo cerrarla o qué? Tato Cheverry. ¿Qué pasa, bro? Vale. Cerramos puerta. Vamos a... Vale. Tenemos... Vale. Yo quiero... Yo quiero quitar eso, tío. La música es un... Marronera. Que te caga. ¿Esto qué es? Abrir. Cristian David. Cristian David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Mirad. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Vale? Seguimos. ¿Y esto qué es? ¿Por aquí? Nada. Vale. Aquí. Vale. Vale. Y dice así, dice zona de segura. Dice, acaba de bloquear la primera zona segura aumentando así tu red de punto de reparación de reaparición. Todas las zonas seguras están equipadas luz ultravioleta. Además, toda la zona segura ofrece descanso en lugar de descanso, donde puedes intercambiar la fase de un en los tunas almacén de Aedin, donde puedes dejar objetos sobrantes. Genial. Vale. Aquí puedo yo, tengo un alijo y tengo movidas, sí. ¿Vale? ¿Está la cava? Perdón. A ver. Vamos a ver. Alijo del jugador. Mira. Podemos dejar, por ejemplo, esta. ¿Veis? Y nos quedamos con las demás, por ejemplo. Y, por último, espera que se haga de vía. Vale. Dice, no, que las reglas del apocalipsis zombie no son, no hace ruido y evitar tener muchas luces. Sí, así es. Pero no apaga la música, no sé por qué no la apaga.